Hola amigos, bienvenidos a otra presentación de Que Autocompro, mi nombre es Pablo Crochetti y hoy tenemos el agrado de presentarles la nueva GMC Canyon. Después de varios años, esta mid-side pickup de GMC dejó de producirla y en el 2015 tenemos la buena noticia de que volvió a producción. Vamos a descubrirla. Empujando este vehículo tenemos un motor de 4 cilindros en línea 2.5, el cual produce 200 caballos de fuerza y 191 libras de torque. Esta potencia es transmitida a las ruedas traseras mediante una transmisión automática de 6 velocidades. El promedio de gasolina es de 22 millas por galón y con este vehículo podemos remolcar hasta 3.500 libras. Si lo que necesitamos es un vehículo para remolcar o para llevar un bote, hay una opción en el motor que es un V6 3.6, el cual nos permite remolcar hasta 7.000 libras. El interior presenta materiales de buena calidad y no tienen nada de lujo, pero sí es muy práctico y sencillo. Tenemos todos los controles al alcance del conductor, lo que es el sistema climático, lo que es el sistema de sonido, lo cual tiene también sistema Bluetooth para conectar el celular, tiene Pandora y tiene también un sistema que ofrece 4G Live. Entonces el vehículo se transforma en un Hatspat. También el volante presenta los controles de velocidad crucero, los cuales los podemos manejar desde el volante y mantener las manos en el volante. Los asientos traseros ofrecen lugar de almacenaje debajo y el resto de la cabina es bastante sencilla, con las cuatro puertas, digamos, dos puertas frontales que son completas y las dos puertas traseras que son media puerta. El andar de este vehículo es cómodo y seguro, no se la siente tan dura como uno esperaba. En las curvas se la siente sólida y rígida, nos da bastante seguridad en la maniobrabilidad a pesar de su tamaño. En lo que es seguridad tenemos frenos a discos en las cuatro ruedas con sistema antibloqueo, controles de estabilidad y controles de tracción electrónicos. Tenemos también bolsas de aires frontales, laterales y cortinas de aires laterales. En lo que es la aceleración, el motor de cuatro cilindros es bastante decente, aunque si necesitamos remolcar o llevar motos en la parte trasera o remolcar un bote, o tan solo remolcar cualquier cosa, no es tan poderoso en lo que es remolque, ya se vuelve un poquito más lento. Para esas condiciones sería mejor utilizar la opción del V6 3.6 que GMC nos ofrece. También tenemos opciones en lo que es la tracción, en este caso es tracción trasera, pero también nos ofrece una tracción en las cuatro ruedas. Para aquellas personas que están en el mercado buscando una pica mid-size, con un buen consumo de gasolina y práctica, la GMC Canon es una de las mejores opciones. En la misma categoría la podemos comparar con la Nissan Frontier y la Toyota Tacoma. El modelo que probamos hoy día, en mayo del 2015, está a la venta por $25.565 dólares. Espero que hayan disfrutado de esta presentación. Para más información no dejen de visitarnos acá autocompro.com, manejen con precaución y nos vemos la próxima.